¿Qué pasó con Natacha en sus últimas horas de vida? Es muy interesante lo que estás marcando, Luis. Te pediría que te mandan, te acabaron de mandar un mensaje al celu, así que te diría que lo escuches, por favor, un audio impactante. Vamos a contar, este... Hay que reconstruir un poco, no sé si está conectado el abogado todavía, ¿sí? Estoy acá, estoy acá. No, básicamente porque vos tenés la hipótesis de que lo mataron los servicios. Es interesante la hipótesis respecto a lo que sucedió, porque en esa noche pasaron un montón de cosas. Me hago foco en una, es una noche muy larga y muy complicada, con consumos problemáticos de alcohol, de LSD, de cocaína. Hay un personaje llamado Voltio, o el gordito de la moto, que en medio de la noche lo mandan a buscar cocaína fuera del salón de fiestas, el salón de fiestas Sanadú, donde se hacían fiestas de cualquier tipo. Hay videos, donde hay videos previos a lo que fue lo de Natacha, donde se ve que ahí pasaba cualquier cosa. Tratando de reconstruir, Natacha llega a las 10 de la noche aproximadamente a Sanadú con Velastiki Duarte. Velastiki Duarte era un promotor que le iba a contratar para hacer algunas cosas que hacía Natacha. Ponele shows, de alguna manera, eróticos en Sanadú. Eso a las 10 de la noche. Antes habían pasado cosas allá en Sanadú. Rigoni, que es el dueño, viste, recién nombramos a Rigoni, ¿no? Rigoni era el dueño de Sanadú. También estaba un amigo suyo llamado Fonola. Parece que son graciosos los nombres, pero son de verdad. O sea, Fonola, Rigoni, llaman a una prostituta a las 5 de la tarde. 5 de la tarde llaman a una prostituta. Viene la prostituta. Trata de estar con Rigoni. No funciona la situación. La prostituta se va. Esa prostituta nunca declaró en la causa. Nunca la llamaron. Nunca se supo quién es. Todo eso a las 5 de la tarde. Ya había cocaína en Sanadú y había consumo de cocaína. A las 10 de la noche llega Natacha y se da esta situación donde dicen, bueno, le dicen a este señor llamado Voltio, anda a buscar cocaína, va a buscar cocaína. Mirá lo que dice Voltio. Dice, no, bueno, Natacha me dijo que ella estaba acostumbrada a tomar 20 gramos de cocaína. O sea, imagínate el delirio de la noche. Nadie puede tomar 20 gramos de cocaína. Te mata. Nadie. Te mata. Te mata. Te mata. Entonces, el delirio que estaba en danza en esa noche. Insisto, lo mandan a buscar. Natacha dijo, yo tengo porque siempre llevo para mí. Ahí se produjo esta situación rarísima. Llaman a una prostituta nueva. No la de las 5 de la tarde. Llaman a otra chica llamada Luana. Luana viene. Tiene relaciones sexuales con una de las personas. O con Fonola o con Rigoni. Eso hay que leer la causa. Al mismo tiempo que está sucediendo todo eso, aparece la intención de Rigoni de tener sexo con Natacha. Y ahí es donde se produce la muerte de Natacha. Porque no logran tener sexo. Y Rigoni le dice a las personas que estaban ahí, tanto a Fonola como a esta persona conocida por Voltio. Me parece que se quedó dormida. Porque no reacciona. Estaba muerta. No, y perdón. Y hay que sumar todo lo que contó el abogado que se ve en las cámaras de la situación de este hombre limpiando la bacha. Eso es posterior. Claro. Hay un elemento, yo recuerdo, no me acuerdo si por la presencia o la ausencia de una sábana. Una sábana que la mandaron a lavar. Y donde se empiezan a cambiar. Hay una sábana que es decisiva en cuanto al tratamiento que se le dio. Y que justamente creo que en la foto que yo subo a redes sociales se ve. Y la posición del cuerpo de Natacha también había sido modificado. Dada vuelta. Dada de cúbito. Y otra cosa que también tiene que ver con lo que estabas contando vos, Tartu. Diga. ¿Cuánta gente empezó a cambiar sobre la marcha la hipótesis de lo que sucedió esa noche? Lógico. ¿Cuántos relatos hubieron? Un día de lluvia, una mañana de lluvia, todo se fue modificando. ¿Quién ensució primero la escena? Bueno, Belastique Duarte. El amigo, este promotor, no sé cómo llamarlo, el personista público, Belastique Duarte, termina teniendo una causa y acepta responsabilidad porque ¿qué hace? Dice, no, el teléfono estaba en el auto, el teléfono de Natacha. Y no, la justicia descubre, mediante cámaras, porque se la ve a Natacha manipulando el teléfono y después a Belastique Duarte agarrando el teléfono y llevándolo al auto, se come una causa y en primera instancia lo condenan. Van a aceptar un juicio abreviado, eso es igual una condena, después... Es que no podía negar algo que estaba grabado por las cámaras, eso era lo difícil. Bueno, digo, ¿por qué mentir, no? En ese punto sensible, sobre todo con lo que terminó significando después el tema de los dispositivos electrónicos en esta investigación. El celular se abre, no revela nada, pero el iPad, lógicamente, nunca se abre, ¿no?